Había una vez una pareja recién casada que decidió salir de Barcelona para empezar su vida en un lugar más tranquilo, cerca de las montañas. Se instalaron en una pequeña villa entre Barcelona y Girona, a los pies del Monseñ y el Mún Negra, un lugar perfecto. Se llamaba Sanceloni, una villa medieval del siglo XI que estuvo amurallada en diversas etapas. Todavía se pueden ver trazos de su historia. Esto antes estaba lleno de agua y había una buralla que protegía el agua. Y esto se llama la fosa, de toda la fosa. Aquí se puede ver el grosor de la muralla de Sanceloni. Imagínense en esa época a los viajeros entrar con los carros y detenerse aquí para pasar la noche y poder seguir su trayecto al otro día. Uno de los logotipos más antiguos que se conservan es el de un herrero. ¿Cuántas reparaciones habrá hecho a esos viajeros? Su primera iglesia fue la de San Martí de Bartagás. Años después se construyó una pequeña capilla al pie del Camino Real dedicada a Sanceloni. De ahí el nombre de la villa, lo que hizo que se formara un pueblo a su alrededor. Siglos más tarde, construyeron una nueva en el centro, la iglesia de San Martí de Sanceloni. Nos impactaron sus desgrafiados desde la primera vez que los vimos. Son de 1762, de los mejor conservados en todo Cataluña. Este lugar se convirtió en nuestro hogar desde el primer día. Aquí empezamos a ser padres y con nuestra hija fuimos descubriendo lugares para compartir con ella. El jardín de la rectoría bella, donde empezó a gatear. El parque con los plataneros, que en verano nos regalaban su sombra. La riera de apartegás, para meter los pies y lanzar piedras. El brinca-brinca, de la calle Mayor de Dal. ¿Cuántas tardes pasamos en la biblioteca compartiendo libros, cuentos y juegos con otras familias? La Plaza de la Vila, un punto central para todos. Dependiendo del día y la hora, es un espacio cambiante y lleno de encuentros. Personas mayores en las bancas conversando. Niños con patinetes y pelotas jugando. Miércoles de mercado, celebrado desde hace 863 años. Y el escenario de una de las fiestas más especiales de la villa. El baile de gitanas. Con alegría, música en vivo y movimiento que contagian a todos. ¿Y qué hay de los olores? El olor a tilos de la Plaza del Bestiá. A castañas tostadas en otoño. Y a leña, por las calles en invierno. ¡Gracias, Ancelori! ¡Seguiremos nuestro viaje! ¡Pero nos volveremos a ver muy pronto! ¡Seguiremos! 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 Let's Cambium ¡Lets cambium! ¡Lets cambium!